Muy buenas tardes, bienvenidos a López Dóriga Digital. Yo soy Joaquín López Dóriga, esto es LópezDóriga.com y estas son las noticias de esta tarde de jueves 10 de mayo. La primera noticia es muchas felicidades a todas las mamás hoy en su día. Para aquellos que la tienen, muchas felicidades. Para la que lo recordamos, la recordamos con mucho cariño. Bueno, pues el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, acaba de confirmar la detención de un tercer asesino de los jóvenes estudiantes de SIN allá en Tonalá, Jalisco. Agentes federales capturan a una jueza en Quintana Roo y a un ministerio público por encarcelar ilegalmente a un periodista. Sin pistas de los asesinos del alcalde con licencia y candidato a diputado del PRI y del Verde allá en Guerrero, en Coyuca de Catalán. Tampoco hay pistas de los asesinos de los tres soldados. El secretario de Economía, Alfonso Guajardo, dice que más tardar mañana se sabrá si hay un acuerdo en principio para el TLC. Nos estamos acercando, dice la canciller canadiense. José Antonio Mida asegura, asegura que trabajará de cerca con las mujeres. López Obrador plantea que los contratistas del nuevo aeropuerto se conviertan en los financieros de la obra y acusa a los magistrados del tribunal electoral de ser presionados para negar la candidatura a Napoleón Gómez Urrutia. Lo que pasa es que, entre otras cosas, incumple, incumple el requisito constitucional de residencia en México. ¿Por qué dijo esto López Obrador? Por el lado de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje que lo emplaza a Gómez Urrutia a devolver a los trabajadores mineros el fondo de 55 millones de dólares. Ricardo Anaya insiste que es el único que le puede ganar al tabasqueño. México, extradita argentina, el futbolista de Lobos Guap, Jonathan Favro, acusado de abuso de menores allá, preocupación por la escalada en el conflicto de intercambio de misiles entre Israel e Irán, como si le faltara en este momento algo más en el mundo. Le recuerdo esta noche, 9 de la noche en Foro TV, si me dicen no vengo con los voceros de los candidatos presidenciales y en este momento el dólar interbancario se vende en 19.35 y en ventanillas en 19.60. Yo soy Joaquín López Dóriga, esto es LópezDóriga.com y usted está informado. Gracias.